Teresa Campos es licenciada en filosofía y letras, pero sobre todo es historia con mayúsculas de la televisión en España. Fue directora de informativos de una gran cadena de radio cuando las mujeres apenas existían en los medios como directivas. Y hoy, a sus 79 años, acaba de abrir un canal en YouTube. Estamos aquí en este baño maravilloso, Teresa. Vamos a retocarlo. ¿Tú no te has pintado el labio? No, es que se le ha comido la mascarilla, mira. Se le ha comido la mascarilla. Él pinta labios. Bueno, pues así es que lo de las mascarillas, pero ¿este es fijo? ¿De estos fijos que no se quita con la mascarilla o así? ¿Este? Yo me he puesto uno permanente. ¿Y no sabías que existía? Sí, cariño. Primero te pones el rojo y luego una cosa blanca que lo sella. ¿Cómo lo ves? ¿O al revés? Nunca me pinto tan rojo, pero como llevaba la blusa roja. Estás guapísima. Y digo, me sale un poco más... ¿Tú te ves en el espejo y cómo te ves? Hombre, yo me conformo con verme. ¿Cómo que con verte? Claro, que me conformo con verme. ¿Te imaginabas así con casi 80 años, Teresa? Tú eres una cerda. Soy una cerda con lo de los... Si ya todo el mundo lo sabe. Que todo el mundo lo sabe. Que el año que viene... Con la televisión. Pero que lo sabes. ¿Qué? Pero todo el mundo lo sabe que vas a cumplir 80 años. Yo quisiera firmar así. Nadie, la primera persona que me lo ha dicho eres tú. No me digas eso. Bueno, pues 79. Eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ves si te imaginabas con 79 años así? Yo no. Yo iba a estar pensando en esa cosa cuando tenía menos edad. Yo pensaba que tenía muchas cosas que hacer, que me divertían. Mi trabajo era estupendo. Entonces, yo ahora sigo haciendo cosas, tú lo sabes. Y lo paso muy bien con ellas, por las cosas que hago. Pero nunca es lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me he querido dejar el pelo lacio de todo. Y hoy me lo he quitado. Porque he visto yo que eso no era para mí. Entonces, digo, no. Porque me hace la cara muy... Como dice el malaga. Sumía. Entonces, muy sumía. Y todo eso. Digo, no. Que me lo cargo otra vez, un poquito y ya está. El otro día dijo uno de esos... Ay, que iba a decir sinvergüenza. De esos que dicen cosas... Porque yo me meto a lo mejor en el relato con María Teresa Capo, ¿no? Y entonces, de pronto me sale una cosa que dice un tío. Y dice... ¿Pero para qué te metes? ¿Para qué me meto? Porque tengo que ver las cosas que hago. Entonces, me sale. Y dice... María Teresa Capo está totalmente calva y solo va con peluca. Te lo juro. ¿Alguien ha dicho eso? Te lo juro. Un maleducado. Te lo juro. Una persona maleducada. Entonces, yo digo... ¿Y qué? Mira, mira, mira. Tira, 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 tira. ¿Quieres tirar tú? No, no, no. Es que yo te creí. Además, da igual. Vamos a ver. Pero... Bueno, no, no. Pero estaría bueno. Pero es que... Dar igual da igual, pero no da igual. Bueno, porque tú sigues siendo coqueta. No te operarías, por ejemplo, ahora. Porque yo no me operaría. Yo prefiero la naturalidad, las arrugas, con el tiempo, no tener una cara estirada y las manos de la edad que tenemos y el cuello de la edad que tenemos. Teresa, ¿no te parece? Yo no me meto en un quirófano ahora. ¿Qué me he hecho? No me he hecho nada. Porque si me lo hubiera hecho, en vez de hablar con la boca, estaba hablando con el ombligo. Pues me parece muy bien que lo cuentes. Vámonos a la entrevista ya. Vámonos ya para la entrevista. A ver, Teresa. De youtuber a youtuber. Eso es. ¿Tú por qué lo haces? Pues mira, yo lo hice porque... A mí no se me hubiera ocurrido. Cuando han dicho, ¡ay, qué lista es! Se ha reinventado. A mí me dijo Meli, mira, es que resulta que hay y tal, que conozco, que no sé cuánto. ¿Por qué no hacemos? Esto lo debíamos hacer. Porque esto lo hace mucha gente y te funciona bien. Estás haciendo cosas que te gustan, llevas a gente que a ti te va a ir todo el mundo y tal. Y yo dije, ¡ay, pues mira! Eso no se me hubiera ocurrido. Y hay gente que yo, amiga mía, que después me he enterado que lo tiene y que lo hace, ¿no? Es decir, que tienes todavía necesidad de hablar con gente, de entrevistar, de estar activa, Teresa. Claro. De estar activa. Claro. Yo tenía un amigo que decía, sí, 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 ella a lo mejor está cansada o está así, pero tú ponle ahí una cámara ahí en esto, ya verá cómo resucita. Bueno, vamos a repasar tu vida. ¿Tú has entrado alguna vez en la Wikipedia para ver lo que pone de ti? ¿En Wikipedia? Sí. No, porque yo como lo sé todo de mí, ¿para qué necesito que me lo diga Wikipedia? Claro. Mira, pero yo sí he entrado. Si algo malo no lo diga. No. Bueno. No, malo no. Venga. Tu vida, tu gracia. Ah, sí, ¿qué dice Wikipedia? Dice, por ejemplo, bueno, lo de periodista, locutora de radio, escritora, lo de escritora, aunque has publicado varios libros, a mí cuando me lo dicen, por escribir unos libros no se siente una escritora. Lo que pasa es que yo tengo, por ejemplo, premio al libro más vendido y luego he vendido muchísimos libros. Ya. Pero tú te sientes escritora. ¿Identificada? No, escritora. ¿Tú te sientes escritora? No, yo no me siento escritora. A eso me refiero. Yo me siento lo que soy, pero si me pongo a escribir, pues que escribo. Si tuviera pareja, pues diría amar en tiempos del COVID. Pero ahora tendría que decir estar sola en tiempos del COVID. Bueno, sola, tampoco estoy sola porque tengo mis hijas, mis nietos. Bueno, bueno, bueno. Luego hablamos de eso. Sigo con la Wikipedia. Religión, pone. Ateísmo. Bueno, eso es una cosa que yo nunca he dicho que yo soy atea. Yo he dicho que yo lo que creo es que no puedo demostrar que existan Dios y eso, pero que soy agnóstica. Ahora, también he dicho, porque me repito mucho, también he dicho muchas veces porque me preguntáis cosas de esas, que a mí lo que dijo Jesucristo me valdría, el monte Sinai y todas esas cosas, a mí me valdría, aunque no fuera Dios, la forma de vivir. Morrar a tu padre, a tu madre, a tu madre, los mandamientos, los diez mandamientos, me valdría como forma de vivir, aunque no fuera Dios, que no lo sé. Y pone una cosa que me ha sorprendido, tú me la explicas, pone, partido político, reforma social española. Sí, es curioso que tú lo hayas visto ahí, porque el otro día alguien dijo, cuando María Teresa Campos quiso ser diputada, yo al revés. Lo leí. Yo no, yo le hice dos condiciones, una esa. Para no salir. Eso, para que yo no salí y otra que yo en helicóptero no me subía. Ahora, por cierto, hablando por lo de la política, ¿la izquierda de este país te ha decepcionado, la actual? Que si me ha decepcionado, bueno, yo lo que digo que en la izquierda en general hay distintas izquierdas, ¿no? Hay una izquierda con la que yo no estoy, porque yo creo que este ha sido un país de centro izquierda y de centro derecha. Y que cuando ha sido un país de centro izquierda y de centro derecha, pues nos ha ido bien. En cuanto ya resulta que no se puede ir solo a gobernar, porque tienes que unirte a quien te quiere apoyar, porque los otros no te quieren apoyar, pues entonces ya se mete una parte de la izquierda con la que yo no estoy. O sea, ¿Podemos no te gusta? Pues podemos decir lo que tú quieras, pero eso lo has dicho tú. Te pregunto. No, vamos a ver, ahora está contra la monarquía, pues yo no estoy contra la monarquía. ¿No estás contra la monarquía? Yo no estoy contra la monarquía, porque con la monarquía llegó la democracia. No, con eso no estoy. Yo creo que es tremendo, me parece terrible que haya hundido su imagen y todo el recuerdo que los españoles hubieran tenido de él los de hoy y los de mañana, siempre. Bueno, sigo con la Wikipedia, ¿eh? Para repasar un poquito tu día. Oye, pues tú estás con la Wikipedia, no te tiene que hacer ni una entrevista. Ya, bueno, pero es que te entrevistas largas, ya verás. Cónyuge, José María Borrego, viuda. ¿A ti eso te parece todavía? ¿Tú te sientes viuda? Yo no me he sentido viuda nunca. Estado civil es viuda. Siento que no tengo pareja. ¿Pareja? Y mira toda la lista. No, no, no te quedes. La lista que pone. No, pero a mí que me cuentas y yo que no sé. ¿Te la sabes? No. ¿Aquí todas? ¿Lo que está aquí? No, no, serán más. Bueno, Félix, Arechabaleta, Felipe Maestro, José María, hija rubia, Santiago García, Gustavo Manilov. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo te digo todo lo que tienes. Vuelvo a decir. No, ya, si no quieres no te lo digo. No, sí, sí. Félix Arechabaleta, sí. Felipe Maestro. Tiene 14 años. No, con este señor no te voy a llevar. José María, hija rubia. Tampoco. Santiago García. Santiago García, sí. Gustavo Manilov. También. Que se murió ya desgraciadamente. El Mundo Arrocet. El Mundo Arrocet también. Mira qué pregunta tan tonta. Pone los que pone aquí. Yo te estoy diciendo los que pone aquí. Pero vamos a ver, si fuera un hombre no lo pondrían. Y tú estás entrándole al trapo. No. Sí, no leas Wikipedia, porque se ve que es machista. Por eso quería que tú me contestaras a esto, Teresa. Porque de un hombre ponen todas las mujeres. No, porque eso es machismo puro. Pues cariño, por eso quería llevártelo a ti. Claro, pues gracias, gracias. Pero luego aparte de eso pensaba, y los que no estarán, que eso sí que sería envidia pura para muchos y muchas. Por favor, me lo vas a decir a mí. No. Y es que yo cuando vine a Madrid era como la ratita que dice todo el mundo lo que yo quería. Yo, por ejemplo, todavía espero mi gran amor. ¿Y tú, Teresa? Es que si digo eso, yo no voy a decir eso. Yo mi gran amor no, porque yo he tenido grandes amores. Yo no estoy esperando a nadie, ni nada. Ahora, si pasa, se le saluda. Yo tengo amigas que no saben estar solas. ¿A ti te ocurre eso? ¿Te cuesta estar sola? Yo ya me he acostumbrado. O sea, ¿no te asusta, no te preocupa la soledad, Teresa? ¿A ti? Es que yo no me he sentido todavía sola. Porque yo sola puedo estar, no sé, por la noche. Y ni siquiera, porque tengo una perrita maravillosa que duerme conmigo, que es mi Lula, que es mi todo ahora mismo, mi Lula. Y abro el ojo y tengo amigas un montón, compañeras de trabajo un montón, los de las redes, los otros. Yo no me siento sola. Y profesionalmente, aparte de tu canal de YouTube, ¿esperas algo? ¿Te gustaría algo? ¿O ya está tu carrera colmada suficientemente con todo lo que has hecho? Bueno, yo creo que eso es así, sí. Pero eso no quita que si yo tuviera la oportunidad de hacer un proyecto que me gustara, pues lo haría. Porque llega un momento que todas esas cosas son las que te sientes que sigues siendo la misma persona, ¿no? Pero sobre todo porque, a ver, yo, si yo pensara que el público no me quisiera ver, pero yo eso no lo siento así. A lo mejor estoy equivocada, no lo sé. Pero no me refería tanto a tanto trabajo. Como trabajabas últimamente, el fin de semana, por ejemplo, ¿lo echas de menos? Yo el fin de semana o el fin de semana a mí. La verdad es que era un programa que te iba como anillo al dedo y en el que se te veía disfrutar con grandes artistas españoles, con música. Y la verdad es que muchos pensábamos que era un programa maravilloso para terminar tu carrera. Te lo pensaría alguien más y dijo que termina aquí. Las heridas, Teresa, esas cosas que no podemos comprender los profesionales y que la gente de la calle no puede imaginar, ¿no? Que no depende todo de nosotros. Por mucha Teresa Campos que sea, al final no depende de nosotros el tener o no tener, que te den o no te den. Eso mucha gente no lo entiende. No. Bueno, porque yo creo que hay que estar en el mundo nuestro, como cada uno está en el suyo, para entender las cosas de ese mundo como son. Y las cosas de nuestro mundo pues son así. Pero no para todo el mundo, ¿eh? No. No para todo el mundo es así. ¿Tú crees que a algunas, como a ti por ejemplo, se te exige más que a otras personas? Bueno, no sé. Yo doy todo lo que puedo. Vamos, he dado. Yo he dado todo lo que puedo. Pero el nivel de exigencia no sé cuál será. Y tú te arrepientes de algo en el sentido, por ejemplo, claro, es que es una tontería para ir para atrás, ¿no? Pero de haberte ido en algún momento de algún sitio, de Televisión Española, Telecinco, de Telecinco, Antena 3, eso si tú miras hacia atrás dices, ahora ya, ¿qué piensas? Yo me fui sin quererme ir. Tan me fui sin quererme ir que me dio un herpes zóster del que yo estuve malísima todo el verano. Y luego cuando volví, cuando tuve que empezar en el otro sitio, yo todavía no se me había quitado el herpes zóster porque me dio en uno de los nervios más grandes del cuerpo, me dio en esto, aquí debajo. Y entonces fue terrible el verano, los dolores, yo eso no se lo deseo a nadie. Siempre digo que es la cosa buena, porque de eso no te mueres, más mala que yo he tenido en mi vida. Llegas a Madrid con 40 años, ¿no? 39. Siempre te pongo uno más. Bueno, como me decía alguien de 84 años, Garrido Walker, oye, que tres meses en estos años de 84 cuentan mucho. Y tenía toda la razón. Y contiene toda la razón. Bueno, entonces habías hecho mucho, pero ahora con la perspectiva del tiempo, ¿crees que pagaste un precio llegando, por ejemplo, como directora de informativos de una gran cadena, cuando las mujeres todavía no estaban en la dirección y menos de informativos? ¿A ti te costó especialmente, Teresa, demostrar tu mérito, tu talento ahí? No había muchas directoras de informativos de la cadena, que era lo que yo fui. Después, cuando ya me cambiaron las cosas, luego fui jefe de programas y jefe de emisiones. Y ya después dije, yo no quiero hacer nada más que esto de los despachos. Porque entonces las reuniones son un horror, porque la mayoría eran hombres. Y como los hombres en esa época, al menos, no tenían nada, porque ahora trabajan en la casa y son más apoyo en las mujeres y todo eso. Pero entonces no. Como no tenían nada que hacer, las reuniones eran soporíferas, los tíos no se cansaban nunca. Y yo dije, mira, le dije al director, digo, te pido por favor que yo no quiero ser ni jefa de emisiones, ni directora de esto, de lo que fuera, de programa. No quiero, yo no quiero. Yo quiero hacer un programa. ¿Y qué programa quieres hacer? Digo, la mañana. Y ahí empecé a hacer el apuesto por una, que terminé haciéndolo con Jesús Servida, ¿no? Y he leído también que yo no me acordaba que fuiste subdirectora del programa Hoy por Hoy, de Iñaki Gabilondo. Ah, claro, sí, sí. Pero yo de eso no me acordaba. Sí. ¿Cómo lo recuerdas? Pues prefiero no recordarlo. Pasa. Pasa palabra. En pasando pasa palabra. Entiendo que no hubo feeling, ya está. ¿Qué? Entiendo que no hubo feeling. No, 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 yo a él lo admiro mucho. A mí no me gustan los titulares, llamativos, a mí no me gusta, no me siento bien ahí. Y veo que a ti, quizás por lo que has sufrido, por lo que te dicen, que estás muy cuidadosa de no decir nada. No, no, pero es que yo no le doy un titular a nadie si puedo evitarlo. Si no quieres tú eso, no te pongas al pie de los caballos. O sea, que yo entre calé y calé no vale la remandillé. Quiere decir que yo, como estoy en el otro lado también, haciendo entrevistas toda mi vida, yo sé qué me dice esta persona. Ahora, si te doy un titular es porque quiero. Pero entonces te controlas mucho. No, no tanto. Pero llega un momento en que digo, por aquí no voy a entrar. Pero entonces es porque temes el titular. Y no has conseguido meterme. No, no, si no quieres tú y no te vas a meter en ningún sitio. Yo no me voy a meter. Y además ya es larga la entrevista. Pero, el tiempo, bueno, a ver, el tiempo, ¿lo quieres poner tú el tiempo? ¿El qué? El tiempo de entrevista. El tiempo sí. A ver, ¿cuánto tiempo me das? Pues ya llevamos una hora. O sea, es por lo que has sufrido, por lo que te ha, lo que dicen de ti, los titulares, todo eso te da miedo. Que no, que no, que no, es que yo estoy cohibida en esta entrevista, joder, pues si yo hubiera estado cohibida, ¿qué te habría dicho ya? No, no, te pregunto, te pregunto, porque no quieres colaborar, digamos, en que saquen nada de ti. No, que no, que eso lo estás montando tú ahora. No, yo te pregunto, Teresa. Que no, que yo no colaboro ni dejo de colaborar. Yo solamente, que si a lo mejor me llaman porque quieren decir no sé qué, pues yo no entro y ya está. Normalmente no entras. Y además me conozco todos los teléfonos. Y ponen no coger no sé qué. Claro, porque te llaman mucha gente cuando pasan cosas, ¿no? Para preguntar. No, yo mis amigos, la gente que yo quiero, y yo les tengo dicho que por favor, que como yo hay determinadas cosas que no, a lo mejor no oigo, que no me pongan qué tal es de cuál, no sé cuánto, y empiezo yo, digo, ya están haciendo algo. No, no me digas nada. Claro, es mejor. A mí no me digas tú nada, porque yo estoy tranquilamente en mi casa jugando las cartas con mis amigas, ¿entiendes? Entonces, es que yo ya creo que ya eso, hay que estar ya por encima de esas cosas. La gente sabe quién es cada uno. Pero ahora ellos tienen un momento bastante tranquilo, ¿eh? Después de la carrera que tienes tan maravillosa, que has hecho de todo, las polémicas, ¿cómo las vives tú? Lo que dicen los demás... Bueno, ya hemos hablado de eso mucho rato. No, no hemos hablado, no hemos hablado, Teresa, de eso. Ay, pero no quiero hablar, yo no llevo nada, yo es que no oigo. Yo no veo más que lo que quiero ver. Pero te ha pasado, lo has vivido. Lo que quiero ver, lo que no quiero ver, no lo veo. Pero te duele, lo que te llega, te duele, Teresa. Claro, pues es lo que te estoy diciendo. ¿Te duele? Lo que te estoy diciendo es... No, pero yo no vengo aquí ahora mismo a decir, ella está muy dolida, yo paso. Yo estoy más bien pasota. ¿Estás pasota? Sí, yo estoy pasota, sí. Pero eres sensible, me decías antes, eres una persona sensible. Sí, claro, yo he sido siempre muy sensible, pero la vida te va cambiando. Pero de repente no eres capaz de quitarte lo que dicen los demás, ya no te afecta. Bueno, por favor, termina el tema ya, de verdad, te lo digo. Teresa, no quiero que lo pases mal, cariño. Yo era porque al tenerte aquí... No, cariño, es porque al tenerte aquí, yo considero que es bueno que tú... Pero no, no, no vengo a hacerme una terapia, yo he venido a hacer una entrevista. Pero de tu vida, hemos hablado mucho de tu vida, pero tu vida última está muy en la polémica. ¿El qué? ¿Eso no te duele? ¿El qué? Que estés en la polémica, dice que eres como un personaje, que te tratan como un personaje. Que yo comprendo, yo lo comprendo. Yo comprendo perfectamente que si a un programa le ven de hablar de alguien, pues lo haga, pero tampoco creo que yo tenga ese problema ahora por encima de todos los demás, pues no. Bueno, ¿en qué momento estás tú vitalmente en la vida, en estos momentos, en los últimos tiempos, en este año 2020? Bueno, yo este año 2020 estoy mal porque estoy autoconfinada, porque tengo mucho miedo, porque soy de riesgo. Entonces, me da muchísimo miedo. Y cada mañana cuando pongo los informativos, yo ya a las 7 pongo el primer informativo. Y ya veo los datos, ¿no? Y yo tengo muchísimo cuidado. Pero la meta ahora mismo para todos tiene que ser que esto se acabe. ¿Y cuáles son tus prioridades ahora mismo? Mi prioridad es decir, Dios mío, que volvamos a tener la vida como era. Jubilarte para ti es una palabra que... No, para mí jubilarme es como para los demás, jubilarme. Jubilarte, pero tú... Yo me jubilaré cuando yo quiera. ¿Con los tacones puestos? No, no, con los tacones no, porque yo ya no uso tacones. Los tacones los tienes tú. Yo sí, yo todavía me pongo tacones. Sí, pero yo creo que uno no se jubila, lo jubila el público. ¿Qué es el alma? A mí es el alma. ¿Qué es el alma? Lo que no es el cuerpo. Aquello que pensamos que va a trascender, pero que no sabemos seguro si trascenderá. Aquello que se va a algún sitio cuando nos morimos. ¿Y el sentido de la vida para ti? Para mí lo más importante de la vida ha sido siempre el haber tenido una familia maravillosa, el tener unas hijas estupendas que las sigo teniendo, los amigos. Conservo amigas desde el colegio. Digo amigas porque entonces no había chicos con chicas. ¿Piensas en el futuro? No, estoy siempre en el presente, pegada. Se me han pegado los pies al presente. ¿Hacienda te quita el sueño? No, Hacienda no. Yo pago Hacienda. Ahora no porque no cobro. ¿Eres feliz? Yo, bueno, si dijera que no era feliz teniendo tantas cosas como tengo, el cariño de tanta gente, pues sería injusto por mi parte decir eso. ¿Te pondrás la vacuna cuando salga? Uy, pero cuando se la haya puesto todo el mundo. Porque me da un miedo horroroso. Y ya para terminar, un deseo para 2021. Por encima de todos los deseos, te repito, que es terminar con la pandemia. Y salir juntos, unidos, a recuperar lo que teníamos e incluso a pensar en un mundo mejor. Gracias, Teresa. Gracias. 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 Gracias.